De tanto ver el sol palidez y de la verdad dentro de mí Hay algo aquí, andando por mi piel, besé las huellas del amor y me encendí, comprendí Te suelto y abro los brazos y abrazo el aquí, renací Y de lo maravilloso descubrí el bosque de tus ojos De tus ojos, en tus ojos, en tus ojos De tanto caminar me hice vapor, de ese vapor no queda nada Eso lo hago, entendí los tiempos, los momentos, tantas caras Y mi alma tan extraña Y me lleva el aire, me lleva el agua hacia aquí, hacia ti Y de lo maravilloso descubrí el bosque de tus ojos De tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Te suelto y abro los brazos y abrazo el aquí, renací Me llevo el aire, me llevo el aire, me llevo el agua De tus ojos, en tus ojos Oh, oh 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 Gracias por ver el video